Creo que vas a inspirar a mucha gente. A mí el primero, porque eres una grandísima deportista y a niveles... O sea, que yo no lo puedo comparar contigo, ¿vale? Porque creo que tú te exiges bastante y, bueno, era... Siempre he pensado en ti, ¿vale? Siempre me estaba acordando, digo, a ver cuándo tengo la oportunidad de tener un directo e invitarte aquí y que nos cuentes, porque, bueno, veo tu contenido, tus fotos y todo lo que es... Claro, digo, es que la gente tiene que saber, ¿no? El rendimiento deportivo y la alimentación, la importancia. Así que muchas gracias, Yaisa. Desmitificar un poco el tema de las proteínas. Total, total. Sí, sí, sí. Nada, estaba viendo ahora todo lo que estaban comentando de los humos y demás y, bueno, que yo soy una fantástica de los humos desde hace muchísimos años. Desde el 2013 que yo empecé un poco con todo este tema de la salud y demás y para mí los humos es que es una maravilla. De hecho, yo puedo vivir sin fuego, pero no puedo vivir sin la batidora y sin el extractor. Sin fuego, el fuego, bueno, puedo suprimirlo. Total. Pues, Yaisa, lo primero, ¿qué deportes practicas tú ahora mismo? A ver, a nivel competición yo lo que hago es natación, pero en aguas abiertas. Yo no compito en piscinas y no compito en lo que es el océano. Y realmente me enfoco más en travesías, en largas travesías, pero hago un poco de todo. Voy intercalando entre travesías más cortas a lo mejor de 3.000 metros y, bueno, el sábado pasado te hice una de 10.000 metros, que fueron más, pero eran de 10.000 metros. Y después ya, a nivel ya no competitivo, bueno, hago pesas porque para mí es algo importante. Cuanto más fuerte estemos, sobre todo para cuando estemos envejeciendo, mejor nos va a aguantar la estructura. A veces salgo a correr, tengo también una bici que también la tomo, hago escalada, me voy de senderismo. O sea, al final todo lo que a mí me propongan y que no me propongan, porque muchas de las cosas las hago sola, casi todo. Lo que es correr, bici, la escalada obviamente no, pero el senderismo a mí me encanta irme, perderme en el monte durante horas. Además, cuando lo hago, lo hago un poco en modo detox de todo, o sea, procuro ir hasta sin agua. Voy, camino, hago 10, 12, 13, 15 kilómetros sin comida, sin agua y es que el cuerpo no necesitamos estar comiendo todo el rato, como nos han vendido. Y la verdad que es maravilloso, sobre todo cuando estás en la naturaleza, porque te alimentas de eso, de la naturaleza, de esa conexión con la naturaleza. Qué bueno, es que cualquier persona que pueda dudar, no creo, pero si alguien dudase de lo que está diciendo, puede ir a tu perfil y alucinar, ¿no? Porque compartes toda la competición, todo lo que entrenas, haces todo tipo de deportes que has comentado y es alucinante. Claro, cualquier persona con el conocimiento convencional de la nutrición, diría una persona tan deportista, pues seguramente su base, su fuente de alimentación son las proteínas, sobre todo proteínas animales y todo esto. Entonces, bueno, quiero que aquí como... Bueno, me gustaría recalcar que es que yo no cuento, a ver, no miro lo que como, no miro si te voy a comer proteínas, ni, bueno, de hecho, es que yo no como ni legumbres, ni como cereales, muy, a ver, es muy raro, pero mi alimentación es casi en verano, un 100%, y en invierno a lo mejor un 80%, depende del día, el día es el 100%, días un 80%, que básicamente es fruta y verduras crudas, pero todo crudo, no abuso tampoco de los aceites, que también nos han vendido el oro que tenemos aquí en España, y tampoco, tampoco uso lo que serían aceites. Guau, ¿cuánto tiempo llevas así? A ver, a mí en 2013, el digestivo a mí me dijo, dice, tienes dos opciones, o te operamos, te cerramos el exófago, y no podrías comer sino líquidos, o te tomas una pastilla para toda la vida. En ese entonces yo tenía 22 años, ahora tengo 36, y claro, con 22 años, que te digan eso, y yo siempre he sido una persona que me he cuestionado todo, desde muy pequeña, como que ya era la oveja negra hasta que llaman, todo me parecía extraño hasta el colegio, todo era como, me lo cuestionaba demasiado todo, y yo no me quedé con eso, y me acuerdo que fui a, bueno, en esa época solo había un herbolario aquí en Tenerife, en lo que es el sur, y fui, hablé con él, me mandó a tomar arcilla, yo cuando eso ya empecé a ver y comía la quinoa, comía la chía, la gente me decía, ¿pero qué es eso? En ese entonces que ahora lo vemos mucho más normal, y antes era como, ¿pero tú qué comes? Y poco a poco fui viendo cómo todo lo de origen animal me sentía fatal. Yo fui notando que ya de por sí, yo en esa época ya hacía mucho deporte, y lo típico que te obligan, bueno, que te obligan, que te dicen, tí que comer pollo con arroz. Yo el pollo ya no sabía cómo cocinarlo, que se me hacía bola en la boca, y no había forma de que bajara. Era en plan obligándome, y no había forma. Y después me daba cuenta que no digería. O sea, ese pollo estaba ahí tiempo, y tiempo no te digo una hora, ni dos, sino días. Y fui dándome cuenta, aparte de que no disfrutaba con eso, no disfrutaba comiendo esa comida. Yo no la digería. Y empecé a quitarme todo lo de origen animal, inconscientemente, o sea, sin saberlo, y sin buscarlo, y sin mirar información, porque desde entonces yo creo que ni tenía Facebook, ni tenía nada. Mi alimentación era por la mañana, a ver, sí, me tomaba un té verde, tomaba algo de fruta, después a media mañana también me tomaba un poco de fruta, al mediodía me tomaba una ensalada básica de lechuga y poco más, y había un día que alternaba con quinoa y otro día con aguacate. La merienda me tomaba un zumo de naranja, zanahoria y apio, y por la noche una sopa de lechuga. Y así fui viendo, vamos, mi vida cambió totalmente, y fui yendo así, y a lo mejor algún día intentaba tomar algo que ibas afuera y me comía un pescado, es que me caía, pero fatal. Entonces yo siempre digo, digo, bueno, fue mi cuerpo, el saber escuchar a mi cuerpo y el decir lo que me ha llevado a esta alimentación. Pero si básicamente te das cuenta que menos es más, y al final el comer solo lo que son frutas, sobre todo muy crudo, te da mucho más energía. Yo sí me como unos garbanzos, aunque me gustan, pero me noto después pesada, me noto que no es lo mismo, te resta, te quita energía. Entonces al final, sobre todo a nivel de si quieres hacer deporte y si quieres competir, cuanto más energía tengas, pues mejor, más rendimiento. De hecho, mis mejores marcas han sido cuando he llevado así dietas solo de frutas. Mis mejores tiempos tanto corriendo como natación. Qué bueno. Bueno, es una manera, ¿no?, de demostrar una vez más cómo la fruta es el mejor alimento, ¿vale? Ya lo podremos conseguir de mejor o de peor calidad y tratar de conseguirla de la mejor calidad posible. Tú estás en una tierra donde eso... Sí, yo tengo suerte que estoy en Canarias y, bueno, yo me cobro mínimo, mínimo, mínimo una papaya al día. Sí, yo tengo todos los plátanos, pero, claro, las papayas aquí que saben, no, maravillosas. Y es que hago todo con papaya, gaspachos de papaya, natillas de papaya, la papaya así sola, batidos de papaya, todo. Y la bueno, qué maravilla. ¿Y qué hacemos, Jaiza? ¿Cómo podemos...? Bueno, es difícil, ¿no? Pero, ¿por qué hay tantos mitos con el tema de la fruta, la fructosa, la glucosa? Cuando no se conocen ni poblaciones, ni personas, ni nada. ¿Qué se puede hacer cuando vemos testimonios como el tuyo y el de mucha gente que pasa a la alimentación basada en vegetales, en frutas sobre todo, y empieza a sentir mejoras, como te pasó a ti? Entonces, no sé qué podemos hacer o este mensaje, cómo puede ir calando las personas. Ya, a ver, yo creo un poco que me interesa, es lo que he llegado a pensar, ¿sabes? El que no interesa, o el desconocimiento, o al final, bueno, hoy mismo compartí el este que puso Omar, de vidas incursionadas en plantas, y la gente pone, mi abuela vivió ciento y pico años fumando, bebiendo, comiendo carne. Dios mío, a ver, porque un caso que conozcas de tu abuela, que llevaban otro tipo de vida, porque al final, y sobre todo aquí en Canarias, mis padres me cuentan, cuando ellos eran pequeños, de hecho, mi madre por reyes, lo que le daban era una manzana, la escasez de alimento que había, no había tanta contaminación como hay ahora. Entonces, no podemos comparar porque tu abuela o el abuelo de fundadito haya vivido ciento y pico años bebiendo vino, un vaso de vino todos los días, porque era otra vida. Hoy en día, somos muy sedentarios, o sea, nosotros para subir a un segundo piso, colocamos el ascensor, si vamos al centro comercial, nos movemos en las escaleras eléctricas, entonces llevamos una vida muy sedentaria, donde nos movemos en el coche, ahora con los patinetes y las bicis eléctricas fue peor todavía. Entonces, no nos podemos comparar con esta gente que lo que hacía era estar todo el día en el campo, trabajando, que su alimentación era, porque es que no había, no podían comer carne todos los días, porque no la había. O sea, ¿comerían carne? Sí. ¿Qué tipo de carne era? Porque no era la carne de hoy en día, y aparte que un 80, 90% de su alimentación eran verduras. Verduras, arroz, legumbres, pero era eso, porque es que no había para comer carne todos los días. A lo mejor el que tuviese, y ni siquiera el que tenía ganado, porque lo necesitaba para venderlo y para susustir, no para comérselos a ellos. Claro. Y compitiendo a este nivel que tú compites, imagino que la mayoría de personas con las que compites, compañeros y esto, pues se llevaron una alimentación más tradicional, ¿no? Sí. Y además la recuperación después es la cerveza, o sea, por cerveza. Vamos todos y dicen, es que sale más caro tu zumo de naranja que nuestra cerveza. Claro. Y de hecho, mi equipo de natación siempre están vacilando y dicen, no, te vamos a echar porque no bebes cerveza, pero de buen rollo. Sí es verdad que, obviamente que todos comen otro tipo de alimentación, pero al final un poco es, ya no el rendimiento que puedes hacer hoy, sino, yo no quiero estar bien solo hoy, yo quiero estar bien dentro de 20 años, poder seguir haciendo lo mismo, o si en ese momento no me gusta nada, pero quiero subir al teideotología, pues poderlo hacer. Entonces, el cuidarnos hoy no es como me dicen, dicen, te vas a morir. Obvio, todos vamos a morir y es que es lo que espero, morirme. No quiero quedarme aquí. Pero mientras que esté viva, quiero estar viva, no quiero ser un zombi. Y entonces, ¿cuánta gente con 30 años conocemos que son zombis convivientes? Que les duele la cabeza, que no tienen energía, que necesitan un café o dos o tres al día. Entonces, realmente, pensamos que la enfermedad es que te dé un cáncer o que estés en el hospital con algo así más terminal, ¿no? Eso ya es cuando estás, que ya el cuerpo te haya dicho, te lleva diciendo años, tocándote la puerta y ahí ha sido, venga, o paras o adiós. Entonces, yo creo que no debemos de llevar a eso. Y normalizamos el coger gripe cada por tres, venga, un ibuprofeno, porque es que, bueno, casi todo el mundo que conozco es que toma pastillas como el que se toma un datil. O no sé, es que, de hecho, es que ven peor tomarse un datil, o es que esos tienen mucha azúcar, y es que me lo dicen. Y después que se mandan, o el tema del azúcar también, es que nos han entendido, no, el azúcar es un veneno, pero lo sustituyen por sacarina, por cosas químicas, que realmente es lo que nos mata. Total, hay una gran confusión con ese tema y eso sí que le queda mucho, ¿eh? Para, porque eso, creo que exponer... El tema de las calorías, el tema de las calorías... Sí, es que por eso es tan interesante, claro, por eso es tan interesante tu testimonio, porque es que tú eres un hecho, vamos, o sea, no hace falta estudios para decir, oye, mira, practicar deporte, llevar una alimentación basada en plantas y, sobre todo, alta o principalmente basada en frutas, o sea, es compatible y puedes tener un alto rendimiento y estoy seguro, y porque también esto lo vivo, ¿no?, de mi propia experiencia, que tu rendimiento es mucho mejor que el de otras personas. Sí, 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 sí. Mucho más jóvenes, incluso, que el de la... Y que el rendimiento mejora muchísimo, sobre todo la recuperación después también. Porque, o sea, el no estar cansado luego... Yo salgo en bici, yo lo que me meto en el botellín, la gente se me pone las sales estas artificiales que se venden y yo me pongo un poquito de agua de mar con zumo de naranja, un poco de espirulina y azúcar de coco. Y con eso yo es que llego, voy bebiendo buchitos y a mí no me hace falta ni geles ni nada artificial, con eso llegas entero, llegas súper bien. ¿Qué pasa? Es que es una maravilla. Sí, el buscar, porque en la naturaleza lo tenemos todo al alcance de la naturaleza. Y si las frutas, yo siempre digo, si las frutas fuesen tan malas, no las tendríamos al alcance de la mano y es el alimento que más cerca tenemos para comer. Porque una vaca en su naturaleza, o como yo os digo, ponle un niño, ponle un trozo de carne cruda y ponle un plátano al lado, pelado, a ver qué va a coger. Entonces, ahí ves que nuestra naturaleza es comer frutas. Y aparte es que no nos ha puesto ahí la naturaleza, que no nos va a... Entonces, ¿cómo puede ser malo? Como te dicen, no, es que no comas tanta fruta que es mala, pero ¿cómo puede ser malo? Algo que la naturaleza nos ha puesto al alcance de la mano. Entonces, no tiene sentido. Totalmente, sí, sí. No lo habría podido explicar mejor. Yaisa, cuando has transicionado a una dieta frugívora sobre todo, una dieta basada en plantas en general, dices que fue en 2013 porque tenías síntomas, tenías problemas digestivos. Quisiera que hablaras de esa parte, ¿no? Porque al final muchas de las personas que nos pueden seguir también es por cómo alivian esos síntomas. Incluso, podemos decir, a mí no me gusta utilizar la palabra curar porque se puede, pero revertir. Pero sí, al final dejas de tener síntomas y si tú no tienes síntomas, no hay enfermedad. Al final es que realmente andamos buscando siempre, no, haciéndonos... Yo hace años que yo no me hago un análisis, pero si yo me encuentro bien, ¿para qué me voy a hacer un análisis? Cuando además no le veo lógica ni creo en los valores de los análisis de sangre, porque es que la sangre te va cambiando cada minuto. O sea, si yo me tomo un zumo de naranja, ese análisis va a salir diferente. Sí, esa mañana me tomaba un café. O sea, que es que para mí ese sentido es ridículo porque no son parámetros que se puedan controlar por ese lado. Pero sí es verdad que el no tener síntomas y encontrarte bien, otra de las cosas que a mí me cambió radicalmente fueron los dolores menstruales. O sea, con el periodo yo tenía dolores. Fui siempre una negada. A mí nunca me buscaba tomar medicamentos, pero sí que me pegaban en el suelo de la habitación porque es que no podía aguantar en la cama. Y doblada a lo mejor toda la noche. Yo ya no tengo síntomas. O sea, después de la típica molestia, pero es que es normal, pero dolor no tengo. Desde que yo como fruta, así como limpio. Claro, es que en un cuerpo inflamado cualquier proceso natural duele. Exacto. Porque estás en un estado de inflamación crónica. Entonces, es un proceso tan natural como este. Es que te duele todo. Ver que enciendo... Aquí la luz. A ver, sí. Que ya se está yendo. Ya está apareciendo la noche. Sí, es que te duele todo. Es que nos duele la rodilla. Es que nos duele... A ver, y eso al final son inflamaciones. Yo me acuerdo, a mí con 20 años me dolían las rodillas. Con 20 años. Yo ahora tengo 36 y no me duelen las rodillas. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo único que ha pasado es que he cambiado la alimentación porque realmente yo no he tomado... No he hecho tratamientos, no he tomado medicación. Antes yo hacía ejercicio, o sea que no ha sido por... Que me dejen de doler del ejercicio porque yo he hecho ejercicio toda la vida. Entonces, notas eso. Pequeñas cosas que la gente no le pone importancia, pero son avisos del cuerpo. Y tú eres una promotora de los zumos, ¿verdad? ¿Fumos de frutas? ¿Fumos de vegetales? Sí, sí, sí. Bueno, es que de hecho mi alimentación es batido y es que es lo más práctico, lo más cómodo, además, en el mundo que vivimos, es llegar y coger la batidora, poner todo dentro y venga, chao. O sea, para mí no hay mayor disfrute que comer así porque al final es comer simple. Y a mí la gente me... Bueno, yo tengo amigas que me llaman y se lo explico una, dos, tres, cuatro veces y siguen planteándose. Pero es que si mezclo... No, a ver, no te vuelvas loco. Pon, busca mezclas que te gusten y ya está. O sea, no le vas a hacer mal al cuerpo. Que es que hay veces que... O sea, para tomarte una Coca-Cola cero no te cuestionas nada, pero para tomarte una mezcla de zumo de naranja con plátano te cuestionas que si esas frutas no se pueden mezclar, entonces, no, hazlo instintivamente y busca combinaciones que te gustan y tú te vas a ir dando cuenta al final. Porque a lo mejor a mí... A ver, papaya con maracuyá me va de vicio y me encanta y demás, pero a lo mejor para otra persona pues sabes que mal, da un pelín de acidez. Bueno, pues prueba papaya con otra cosa al principio hasta que tu cuerpo vaya curando porque también cuando da acidez, cuando da molestia es porque estamos más intoxicados, tenemos el intestino más sucio y demás, entonces, claro, nos molesta un poquito más, pero no quiere decir que la fruta sea mala, o sea, quiere decir que es que tu intestino no está bien, no está limpio y hay que barrerlo, hay que limpiarlo, o sea, no podemos poner por mucho que perfume tu casa, si tú no la has limpiado tu casa va a seguir estando sucia. Claro, ¿tú sufriste algún tipo de síntoma de desintoxicación como caída del cabello o algún tipo de molestia en el proceso o fue fácil tu proceso? Para mí no fue excesivamente, a ver, si yo tuve los procesos de dolor de cabeza cuando yo me quité el café y el té, yo pasé, yo me quité el café, yo creo que antes de todo esto, me quité el café por un día que igual que me fui a la naturaleza y no me pude tomar café y ese día estuve fatal, súper enferma y dije, a ver, por un día que no tomo café estoy así, no quiero adicciones en mi vida, vale, que me gustaba el café pero no quiero adicciones, entonces, quité el café pero empecé a tomar té verde. Pero al final pasa exactamente lo mismo, o sea, el té verde tiene teína y el cuerpo, si lo tomas todos los días, también crea adicción y me pasó exactamente lo mismo y es eso, cuando yo quité el café que lo sustituyé con té verde y después cuando quité todo y dije, no quiero, vale, hoy por hoy, a lo mejor algún día que me apetece me tomo un café y después me siento fatal en el sentido, pero me siento fatal hasta en el sabor, digo, es que esto no es lo que buscaba, pero me pasa con todo, dices, bueno, hay un sitio aquí que hace unas pizzas veganas súper ricas y digo, ay, me apetece hoy comer una pizza y es que voy y dices que esto no era lo que quería, hubiera sido más feliz con un batido de papaya y maracuyá y cada vez te vas dando más cuenta y dejas de hacer todo eso porque es que realmente ves que es por una, el cerebro te manda indicaciones pero después cuando lo haces dices, no, pues no es esto y es por toda la publicidad que tenemos alrededor al fin y al cabo, no es que tú quieras esa pizza, es por toda la publicidad que nos han puesto para que comas eso y que nos sigue todos esos mensajes subliminales que tenemos todo el tiempo. Qué bueno, bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para ir andando y yo no quiero decir a nadie que no coman pizza, que no coman tal, que al final un 5% que hagan si tu alimentación un 95% es buena, si alguna vez, o sea, no te torturen, no te machaques, o sea, está bien, disfrútala, acéptala y disfrútalo al igual que la vida social con amigos y demás, pero yo he aprendido y ya llevo muchos años así y a lo mejor te tienen como la rara o como el esto porque no bebo el tol, porque, claro, entonces muchas veces choca, choca a mucha gente pero al final yo lo he aceptado entonces tienes que saber que yo puedo ser feliz tomándome un sumo de naranja o un agua mientras estoy con gente compartiendo porque al final lo que hay que compartir con ellos es una conversación o el estar con ellos y no la comida. Es que tu caso también es especial y muy positivo porque, claro, yo traigo testimonios y personas que comentan lo que es una desintoxicación, personas que vienen con problemas y esos problemas pues van desapareciendo, pero tu caso es diferente porque tratamos otro enfoque, el enfoque deportivo, porque aquí es cuando ya dice uno, bueno, pero es que la proteína y la proteína y este gran mito cuando tampoco conocemos que tenga déficit de proteína, yo creo que esto prácticamente no existe, pero es como un miedo, ya sabemos que para venderte algo no tienen que venderte productos sino meterte miedo si te falta esto que te quiero venderte, ¿no? Curiosamente, yo toda mi vida tuve anemias, anemias brutales, a mi me ha sido en que yo me vomitaba, comí higradillos, me mandaban las anemias, una vez que yo he basado mi dieta totalmente en vegetales y prácticamente todo crudo, yo jamás he vuelto a tener una anemia, jamás he vuelto a tener una bajada de energía, nunca, entonces ahí es cuando te das cuenta y dices, vale, es que te están vendiendo que el hierro tiene que venir de la carne roja y que te lo tienes que suplementar y demás, pero es que cuando yo lo hacía tenía anemias todo el rato, entonces te das cuenta de que no y lo de mi toda la proteína es que yo que ni la cuento, de hecho, al final, todo alimento tiene proteína, o sea, tú comes las calorías que necesitas en papaya y en una papaya tienes todo lo que tu cuerpo necesita, pero nos han vendido que la proteína tiene que venir de la vaca o del pescado o bueno, si eres vegano pues come un poco de tofu, entonces, pero no hay ningún alimento que se pueda aislar y después, aparte que es que la proteína en sí no existe, son aminoácidos, o sea, la proteína la genera el propio cuerpo, la va montando, son ladrillitos que va cogiendo. Eso iba a añadir, ¿no?, que necesitamos los aminoácidos que curiosamente están en los vegetales, ya el cuerpo necesita esos aminoácidos y hace el proceso para convertir la proteína y bueno, que uno se quede de la proteína. También dice mucho que si eres vegano tienes que comer el arroz con las lentejas para tener la proteína entera, pero es que son tonterías, que es que no, de hecho, a ver, no sé si está Está fallando ahí un poco, no sé si ahora se va bien. Sí, yo te veo bien ahora. Ah. Mira. Vale. Sí. Una duda, por ejemplo, Juan León pregunta qué tipo de alimentación ella tiene cuando se da a nivel con una competencia, bueno, imagino que cuando compites y qué tiempo tienes para desayunar, almorzar, merendar, cuando tienes competencia el día siguiente. Bueno, eso, ¿qué comes un día de competición normal? A ver, todos mis compañeros el día antes de la prueba, o sea, por ejemplo, el sábado pasado tuve la prueba de 10 kilómetros, todos mis compañeros comen un plato de pasta o una pizza o arroz, pero casi todos pizzas o pasta. Yo como muchos ápiles, papaya sobre todo y me suele tomar hacer batido de papaya con maracullado, con naranja o hay algo que me encanta que es la papaya con cacao, o sea, cuando te dan esos antojos de chocolate tú coges cacao, yo lo compro el crudo, entonces coges cacao puro crudo con la papaya y la papaya ya de por sí es dulce, la bates y es que te quedan como unas natillas de chocolate espectaculares. Y es que con eso voy bien, después por la mañana igual como fruta y después durante la competición voy comiendo frutas cuando son largas, cuando son travesías así largas, después eso, cuando salgo en bici pues me hago mi botellín con mis sales, lo que sería eso, el zumo de naranja con el agua de mar, que soy muy partidaria del agua de mar y la spirulina, bueno, la spirulina es un alimento que tiene muchísima proteína, de hecho tiene más proteína que un trozo de carne, pero que yo no tomo spirulina por la proteína, porque es que la proteína en competición no te hace nada, de hecho te resta, necesitas carbohidratos, no proteína, es lo peor que puedes tomar mientras que vas a competir, entonces al final es que una vez más nos dicen, cuando ves esto dices, vale, es que son las frutas. Ahí está, es que es eso, necesitamos energía, material de construcción, tú necesitas energía para competir y ir bien, ¿cómo sería un día de entrenamiento así algo intenso, normal, ¿cuánto tiempo estás entrenando y qué tipo de actividad puedes hacer? yo de normal me levanto sobre las 6 y media, 7 menos 4, voy al gimnasio a las 7 y media, un poquito antes, hago la rutina de fuerza, después voy a trabajar y después ya, depende el día, pues sobre las 2, suelo hacer el entrenamiento, suelen ser 3.000 metros, 3.500, depende el objetivo y en el momento de la temporada que esté. En invierno sí altero, ahora en verano ha sido bastante natación, ahora en invierno altero y sí que cojo bici dos días en semana o empiezo a correr, altero un poquito más, pero en verano básicamente hago eso y ya después por la tarde yo me sigo moviendo en plan pasear al perro, o sea, que no es que después llegue y se quita, sino pasear al perro, hacer la comida, o sea, al final es que estás en movimiento, sigue estando en movimiento y sigue contando, no cojo ascensores, no cojo nada, no canto, al final tenemos que estar en movimiento. ¿Cuántas sabrías? Yo no soy partidario de las calorías, o sea, no he subido un vídeo nunca hablando de calorías ni nada de esto, pero yo te pregunto por curiosidad, por ir un poco con el pensamiento tradicional de la nutrición, ¿vale? Porque yo hice muchas dietas en mi pasado, he probado todas, todas, yo experimentaba con mi cuerpo y he hecho cosas hasta que, bueno, me da hasta vergüenza, ¿no? Pero, ¿cuántas calorías puedes quemar en un día de entrenamiento intenso? A ver, en un día entre eso, las calorías que quemo más o menos, lo sé porque me lo marca, yo tengo un reloj deportivo, uso el carnet que te lo conometra todo, hasta el sueño si ha sido reparador, ¿no? Suelen ser unas 2000 y algo calorías, depende, el día que empiezas más, hay días que, por ejemplo, si coges dices más, pero sí, unas 1900, 2500 calorías, depende del día, sí, más o menos. Ok. Y, bueno, todo lo compensas con fruta, que es lo interesante y es lo que quiero recalcar aquí teniendo una persona que es un ejemplo del deporte, de, bueno, de la parte física, ¿no? Que a todos nos preocupa, que todos entrenamos y cuando entrenamos nos viene la creencia de la proteína y cuidado midiendo las frutas y todo esto, ¿no? Al final... Yo es que los batidos estos de proteína aunque sean veganos no tomo nada de eso. De hecho, alguna vez lo he tomado es que me sientan mal y no me gustan, se ve un sabor muy artificial, no me gustan. De ahí, bueno, el chocolate, que sea lo que sea, que no, que no... Es que no lo come. Mira, pregunta, a ver, Lina, para evitar la osteoporosis... Para evitar la osteoporosis, lo mejor es tener un músculo fuerte. Si... Sobre todo las mujeres, por ejemplo, las mujeres suelen no hacer pesas y las pesas es lo mejor para evitar la osteoporosis. El impacto que hace el músculo sobre el hueso, eso ya está reforzando el hueso. El problema es que muchas mujeres lo que hacen es ir a nadar un poco de suave. A ver, yo no nado suave, la natación que yo hago es intensa, pero es lo que suelen hacer. Voy a nadar un poco de suave, hago un poco de yoga y vale, está muy bien nadar, está muy bien hacer yoga, pero hay que hacer pesas. Entonces, aunque sea dos veces en semana hay que hacer una rutina de fuerza de pesas, que es la única que te va a prevenir la osteoporosis. Eso y no descalcificar el cuerpo, o sea, si tú tomas leche, tomas quesos, tomas todo tipo de lácteos, eso es lo que nos hace descalcificar y por eso también se acelera la osteoporosis. Claro, pensamos que se trata de poner más calcio cuando precisamente en las frutas y los vegetales ahí tenemos calcio, pero es que luego el problema es la dieta estándar que tenemos que roba tanto calcio que necesitamos. Por otro lado, están poniendo dosis abundantes de calcio que además para nada. Es que por un lado ponemos calcio pero acidificamos a la vez el cuerpo y el cuerpo para evitar o contrarrestar esa acidez tiene que... Se roba el calcio. Claro, robar calcio de los bosos es absurdo y lo que hace. Está demostrado, hay un libro que se llama El estudio de China y que es que bueno, está demostrado y las poblaciones con más osteoporosis son las que más lácteos toman. O sea, todo lo que es Europa básicamente. Exactamente. Y en Asia hasta que se modernizó y empezamos a llevar todo para allá, ellos no tenían osteoporosis, no conocían esa enfermedad porque no tomaban nada de lácteos, ni leche, ni queso, no tomaban ningún lácteo. Entonces ahí es cuando ves que realmente nos han vendido que hay que tomar leche porque es que mi madre me lo dice, no hay que tomar leche por el calcio y yo claro. Sí, sí, sí. Pero voy a discutir con ella. No, no, con una madre no. La sabiduría de la madre no de mi madre igual, todavía se cuestiona todo y a ella no le vale todo lo que yo lleve detrás. Sí, que después, a ver, que después no va al baño, que después no sé qué, tiene un montón de enfermedades, le duele todo y yo le digo, vale, come frutas hasta el mediodía, además fuma, no te tomes el café, dice, no, eso no me gusta, si no puedo tomar el café no me gusta, y yo pues, vale, sigue estando mal, o sea, preferimos seguir por ese café, o sea, seguir con nuestros dolores a no hacer el esfuerzo y decir, bueno, voy a probar, o sea, abrir un poco la mente y decir, voy a probar a ver qué pasa. ¿Sabes? Que después de cuatro meses dices, mira, a mí esto, yo quiero mi café, quiero mi cigarro, quiero mi bocadillo con jamón cerrado por la mañana, pues vale, pero si tienes tantos dolores ahí estás tan mal, ¿por qué no pruebas a ser algo diferente? Porque está claro que el camino que estás llevando no te funciona. Es que, te digo una cosa, Yaisa, toda la gente que pasa, digo, todo el 100% de las personas que pasan y prueban una dieta basada en plantas y sobre todo alta en frutas, no digo que deje los animales 100%, pero nunca vuelve a su antigua versión, nunca, porque hablo con personas un año después y me dicen que siguen ahí más o menos manejándolo, aprendiendo, pero quieren seguir ahí. Dice, yo de aquí ya no me muevo, eso me lo han dicho muchísimas personas. Sí, sí, es que al final si te encuentras bien ¿por qué vas a ir a otra vez a encontrar tomadas? Yo, por ejemplo, una de las cosas que recomiendo una amiga con el tema de la energía es tomar sandía antes de hacer deporte. O sea, un sumo de sandía, bueno, lo mejor es un sumo de sandía con remolacha, eso es mejor que cualquier café que te tome. Abre los bases sanguíneos, empieza la sangre a moverse mucho más fácil y tienes una energía para entrenar, vamos a espectacular. Y me lo ha dicho, dice, qué bien me va a la sandía antes de entrenar, es que es maravillosa. Sí, es un... Si la terminas con la remolacha es que la remolacha también es maravillosa. Pues precisamente quería ya, bueno, tampoco te voy a quitar tiempo, espero que estés a gusto, sé que te... Sí, sí, mucho gusto. Pero, nada, para no alargar esto mucho, quisiera que hablaras de un tema pues también que hay mucha controversia que son los zumos. El demonizar es un zumo de naranja, un zumo de frutas y, bueno, hablar de la glucosa, yo cada vez que comparto un vídeo de un zumo, pues siempre hay alguien que tiene dudas y es normal, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para contar todo esto. Y es por el mensaje oficial también, cuidado con los zumos, que le va la glucosa, o sea, todavía seguimos pensando en la glucosa y en los azúcares como el gran enemigo. Pues tú eres otro claro ejemplo, ¿no? Otra... Sí, a ver, yo tomo un litro de zumo de naranja, me encanta dar el zumo de naranja, de hecho, de pequeña, mi tío tiene naranjero y yo me he criado con zumo de naranja. Cuando limpias el cuerpo y lo limpias mucho, cuando tú tomas algo que es tóxico para el cuerpo, notas como el cuerpo empieza a acelerarse, empieza a temblar, me pasa cuando, por ejemplo, tomo un café o algo, un alimento más denso, me pasa, me encuentro, lo noto al momento. Yo puedo estar en ayunos, hacer un ayuno de 16, 17, 18 horas, llegar a tomar un litro de zumo de naranja y es que ni me meneo. O sea, si fuese eso verdad de que eleva la glucosa, yo me pondría a temblar como me pongo con el café o me pongo con cualquier otro alimento y para nada, para nada. De hecho, yo nunca lo he hecho porque tampoco tengo, pero sé de gente que lo ha comprobado en el sentido de que se cogen la glucosa antes y después y no es cierto eso de que te suba la glucosa. No, yo he traído aquí a personas que han revertido la diabetes no solo con frutas, sino con zumo de fruta. y aún así, bueno, uno, yo entiendo que a alguien ahora mismo le esté creando un caos a nivel mental por todas las ideas que tiene, pero que sepa que... Yo para entrenar cojo el zumo y además, ya no solo el zumo, le añado además azúcar de coco o panela, pero a mí la panela no me gusta tanto el sabor y le añado azúcar de coco. Entonces, o sea, ¿es azúcar sobre azúcar para alguno? No, es energía. que yo necesito para coger la bici y subir al teide o para ir a nadar cinco kilómetros. Claro, pero es que las personas tenemos que pensar que estas ideas que ahora pueden estar chocándole a alguien que no son basadas en nuestra experiencia ni en personas que hayamos visto enfermas por llevar una dieta como la que podemos llevar nosotros, que son ideas que alguien ha metido en la cabeza sin tener casos para evidenciar esto que estamos hablando de, oye, mira, una persona que se alimenta con frutas tiene el hígado graso. Si vemos que todas las personas que estamos, que cada vez somos más, que estamos llevando una dieta basada en plantas, alta en frutas y tuviéramos problemas, hígado graso o cualquier historia o diabetes, pues entonces podríamos, pero es que justamente pasa lo contrario. el problema de demonizar el azúcar ha sido cuando ha llevado la bollería industrial a todo este tipo de alimentos que no son alimentos y es cuando empezó todo el tema este de la diabetes y demás, pero realmente es el azúcar o es todas las grasas que tienen con las harinas blancas refinadas, o sea, al final eso es un combo de químicos y de cosas que no debería de comer el cuerpo y a lo mejor lo más sano que tiene es el azúcar, ¿verdad? Pero cuando la gente come esto, obviamente engorda, se pone mal, venga, vamos a culpar a alguien, pues vamos a culpar al azúcar. Al final es lo que ha pasado, pero realmente no es el azúcar la culpable, sino todo el cóctel de mantequillas así, té refinado, harinas refinadas, o sea, todo lo que le ponen a un dulce de esto. Que pues mucha gente se alimenta de esto a diario, o sea, y se lo dan desde niño. Sí, es cierto y totalmente, bueno, yo creo que confundimos el sabor dulce de estos productos con que sea el responsable cuando estos productos muchas veces están más cargados de grasa que el propio azúcar, o sea, que al final, claro, la industria sabe muy bien cómo funciona esto y cuando analizas un poco el marketing es tan claro, las industrias saben que no tienen que convencer, que simplemente tienen que confundir y ya está, ya la gente se peleará por si azúcar o grasa o lo que sea, sin cuestionarnos que tenemos los resultados al alcance de cualquier persona, que no hace falta que aquí vengamos con estudios científicos ni nada de esto, que es que tú mira, observa a la gente, mira a personas como tú que bueno, cada vez somos más, pero personas que practican deporte, que tenían problemas, que ahora no los tienen, ¿qué han hecho? Pues llevar una alimentación de este tipo. Si es que el cuerpo es tan sabio que cuando le das ese combustible va a hacer lo que necesita sin que tú tengas que estar pensando en nada, ¿no? Solo darle el combustible. Exacto. Sí, al final es eso, va a ser lo simple, no pensar tanto que si mezclas de frutas, que si no, que si me va a faltar algo, que si no, a ver, yo creo que somos el único animal en esta tierra que miramos las calorías o la mezcla de alimentos o si nos van a faltar nutrientes. Yo no me veo, yo no me imagino un león en la selva o una jirafa, una jirafa come kilos de vegetales y no creo que se ponga a contar calorías, ni las que gasta ni las que come, o sea, somos los únicos que lo hacemos. Nuestra genética es un 99,9% como la de un oralgurá. ¿Qué comen ellos? Kilos de hojas verdes y mucha fruta. O sea... Y son muy fuertes. Sí, muy fuertes. Y es que nuestra genética es exactamente igual a ellos, pero entonces en plan vale, no nos falta nada, no nos falta nada si comes abundante fruta, verdura, sobre todo crudo. Que no te digo que si te quieres comer un trozo de carne, o sea, pero come abundante fruta y verdura, mínimo un 80% de tu dieta y después lo otro comete eso que tú creas que te hace falta o que quieres comerte. Total. Con esto, con esto yo creo que resumimos todo. Yo creo que lo has dicho perfecto, como todo lo que has comentado, pero esto último creo que queda muy bien, ¿no? Porque, oye, no tienes que hacer nada, ves transicionando poco a poco, tú preocúpate de poner abundantes frutas y vegetales crudos en tu dieta y ve comiendo todo lo que te apetezca. Ya con el tiempo y según vas comiendo más fruta, el cuerpo te va diciendo este es el camino, ¿verdad? Claro, sí, es que después cuando quieras, cuando te dé un antojo de comerte otra cosa que te la vas a comer y vas a decir no era esto lo que querías. Eso es. Y te vas a ir dando cuentas. Pero para eso hay que ponerlo primero, hay que ponerlo y quitarle al cuerpo ese oficio. No va a ser fácil al principio seguramente para mucha gente que ya tenga el vicio creado de la carne, el café, todo esto, pero al principio es poner y ya después ir reduciendo. Mientras más frutas pongas ya se va a encargar el cuerpo solo a irte quitando lo demás porque no lo van a necesitar y te van a dar menos ganas cada vez. Claro que sí. Pues nada, Yaisa, me están preguntando, bueno, ahora dejaré tu, me han preguntado que diga tu página, o sea, tu cuenta, entonces ahora la dejaré en la descripción para aquellas personas que quieran seguirte que espero que que lo hagáis porque eres una inspiración además, sobre todo por el tema deportivo, y que compartes alguna receta y creo que ver cómo se puede y es posible pues que es una maravilla. Has visto las tartas que hago y a mí el otro día que una amiga me encargó una y la llevó para el cumpleaños con su familia y estoy todos diciendo ay, pero es que si no tiene nata, si no tiene esto, si no tiene tal, ¿cómo lo hacen? O sea, es que al final con duchando con dátiles unos frutos secos y fruta es que tienes delicia y haces cosas que no las recomiendo para todas las vidas, para todos los días, pero sí es verdad que para días concretos que quieras festejar y demás, es que no hace falta usar cosas que no sean saludables, porque con cosas saludables puedes hacer bastantes cosas gourmet, en plan que no sabiendo y la imaginación e investigando y salen cosas gourmet con comida real, con comida que no nos resta sobre todo. Total, totalmente. Pues, Yaisa, de verdad, millones de gracias por haberte... Muchas gracias a ti. ...habernos regalado este rato de conocimiento, a mí el primero, de verdad, aprendo mucho de todo, bueno, lo que has comentado y de lo que promueves, ¿no?, las redes y es muy interesante ver a deportistas. Sí, 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 bueno, para ti también es que eres un ejemplo al final para todo y al final siempre también estás compartiendo ahí todo el conocimiento, el tema de las hierbas y alucinante, todo el conocimiento que tienes de ellas y que al final es tan simple como eso, que lo tenemos todo en la naturaleza, vamos. Bueno, gracias, seguimos ahí compartiendo información y esto es lo bonito, ¿no?, pues este tipo de situaciones, vernos aquí compartiendo un estilo de vida que al final es también muy bonito e inspirar a otras personas para que vivan lo que nosotros vivimos porque nosotros hay que recordar que se puede, sí, sí, sí. Claro, y venimos de esas situaciones un poco negativas, ¿no?, que nos hicieron despertar o buscar información, creo que somos muy parecidos en eso, no nos conformamos con el diagnóstico de esto es para siempre, ¿no?, pues no, para mí no, yo quiero salir de esto. Así que muchísimas gracias, un placer. Igual, muchas gracias y gracias a todos los que han estado aquí interactuando, aunque no he visto yo mucho los mensajes, no estaba pendiente leyendo. Sí, ha habido varios mensajes, pero bueno, he tratado de responder así un poco a los que puedan ir acorde, ya otro día te traemos para que respondamos o hacemos un directo simplemente de dudas, para mí es un placer que vuelvas, siempre que te apetezca. Y bueno, por mí encantada. Pues lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias también a toda la gente porque voy a cerrar ya la sesión y gracias a todas las personas que habéis estado, que han sido bastante, o sea, que mucha gente ya que va concienciándose o no creyendo tanto en el sistema convencional. Eso es interesante. Ver que puede haber más salida. Eso es, eso es. Bueno, familia, pues a todos muchísimas gracias, un beso y muchas gracias por el aporte.